Al rugir de la guerra Estar dispuesto a dejar atrás Todo por lo que matarás Al tambor de la guerra Vida y muerte juntas están Es la luz contra la oscuridad Pero que siempre nos quede una canción En lo profundo del corazón Que nos caliente como un buen licor Que va apagando todo ese dolor Valor y honor Todo por la patria que amas de corazón Valor y honor Todo por la patria que amas de corazón Al rugir de la guerra Estar dispuesto a sacrificar Tu vida por la verdad Al tambor de la guerra Los que atacan malditos son Los que defienden benditos son Pero que siempre nos quede una canción En lo profundo del corazón Que nos caliente como un buen licor Que va apagando todo ese dolor Valor y honor Todo por la patria que amas de corazón Valor y honor Todo por la patria que amas de corazón Al rugir de la guerra Al rugir de la guerra Al rugir de la guerra Cuando se van y quedará Detrás de ti el enemigo está Al tambor de la guerra Antes de entrar a luchar Antes de entrar a luchar Piensa si es justo por qué luchar Valor y honor Todo por la patria que amas de corazón Valor y honor Todo por la patria que amas de corazón Valor y honor Todo por la patria que amas de corazón Valor y honor Valor y honor Todo por la patria que amas de corazón Al rugir de la guerra